Muy buenas, mirad aquí estoy ya con la cuchara en la mano porque esto va a ser un visto y no visto Son las dos menos cuarto y a las dos tengo que estar comiendo Y es que se me ha antojado hoy comerme unas tortillitas de bacalao, me encantan Las tortillas, los buñuelos de bacalao, me encantan Y como tenía bacalao, pues pensad y fed, como dicen los valencianos Así que vamos con los ingredientes Mirad, como digo, esto es un ya, un visto y no visto Mirad, aquí tengo harina, yo le he puesto harina de maicena y harina de garbanzos Pero lo suyo es harina de trigo, pero como ya digo, como no tengo O sea, no quiero gastar harina de trigo, no quiero comer gluten Que me sienta mal, no soy celíaca, pero me sienta mal Ponéis harina de trigo, 130 gramos de harina de trigo Luego lo pongo todo, las cantidades exactas Aquí tengo unos 120 gramos o 130 de bacalao De bacalao ya desalado Lo voy a cortar pequeño Una cucharadica de sal, que se la voy a poner ya Aquí tengo un trozo de cebolla tierna o cebolla dulce Como media cebolla o una cebolla pequeña Dos cucharadicas de esto, del perejil Lo tengo seco, pero si es fresco, pues mejor Así Un poco de cúrcuma para que le dé color Pues igual voy a ponerle media cucharadica de esta, de cúrcuma Y aquí tengo 250 de agua fría Tiene que quedar una masa muy, muy líquida Si veo que me falta, porque el cálculo Al cambiar las harinas, no sé yo cómo me va a quedar Pero bueno, ahora lo miro Voy a picar la cebolla A picar la pequeña, lo más pequeña que pueda Fijaros si esto va rápido, que tengo el aceite ya calentando Voy a cortar el bacalao No sé si con el cuchillo o con un tenedor O sea, con un tenedor, madre mía Con las tijeras, quiero decir, que estoy tonta hoy Pues mira, a lo mejor Voy más rápido Bueno, pues ya está todo el bacalao cortado Y ahora le ponemos agua fría 250 Voy a ver cómo me queda con esta cantidad Como digo, no calculo igual con otras harinas Que con la harina de trigo Tiene que quedar una masa ligera, muy ligera Para que queden finicas y queden crujientes Tiene que estar muy líquida Pues sí, yo creo que más o menos Voy a poner otra vez la sartén Que se me ha enfriado, la he apartado Voy a ponerle un poquito más Porque esto ahora va a ir absorbiendo Mirad, le voy a poner también un poco de ajo en polvo Con una cucharadica pequeña Mirad, lo veis, tiene que ser una masa Bastante blandica Sí, puede servir ya No lo pongáis muy fuerte porque si no Se va a sorratar Se va a quemar y se va a quedar cruda por dentro De todas formas se quedan muy finas Porque al ser la masa tan líquida Se quedan finicas Son súper económicas y fáciles de hacer Mirad, las he hecho al 7 Hasta 9 que tiene mi vitro Y luego a última hora para que se doraran Las he subido al 8 Y se quedan crujientes, crujientes Las sacamos a un papel absorbente Y voy a poner otra tanda No las voy a hacer todas Mirad ¡Oh, que me quemo! Mirad, cuanto más líquido sea Más finicas salen y más crujientes ¿Veis? Está bastante líquido Mirad, mirad que finicas Y más crujientes Buenísima Pues mi comida de hoy Son las tortillitas estas de bacalao Que las podéis hacer igual con Con gambas Por ejemplo La típica tortillita de camarón Y una sopa de marisco Que tengo aquí Que la tengo en el canal, por cierto Os la dejo por aquí por si queréis Pues nada Hasta la próxima Y que os aproveche Si las hacéis ¡Un beso!